Siento que tu gracia está conmigo Sé muy bien que eres tú mi fiel amigo Vida, tú me viste, no lo olvido Cristo, quiero estar siempre contigo Siento que ya todo pasó Cumpliste lo que un día prometiste Me llevaste en tus brazos de amor Llegué tan cansado a ti No sabía ni qué hacer Me perdonaste y algo hermoso sentí Te amo con toda mi alma Señor Un padre como tú no había tenido Me tomaste en tus brazos de amor Vieras como me arrepiento Haber perdido tanto tiempo No escucharte me trajo mucho dolor Siento que tu gracia está conmigo Sé muy bien que eres tú mi fiel amigo Vida, tú me viste, no lo olvido Cristo, quiero estar siempre contigo Es cierto que ya todo pasó Cumpliste lo que un día prometiste Me llevaste en tus brazos de amor Llegué tan cansado a ti No sabía ni qué hacer Me perdonaste y algo hermoso sentí Te amo con toda mi alma Señor Un padre como tú no había tenido Me tomaste en tus brazos de amor Vieras como me arrepiento Haber perdido tanto tiempo No escucharte me trajo mucho dolor Es cierto que ya todo pasó Cumpliste lo que un día prometiste Me llevaste en tus brazos de amor Llegué tan cansado a ti No sabía ni qué hacer Me perdonaste y algo hermoso sentí Te amo con toda mi alma Señor Un padre como tú no había tenido Me tomaste en tus brazos de amor Me tomaste en tus brazos de amor Vieras como me arrepiento Haber perdido tanto tiempo No escucharte me trajo mucho dolor No escucharte me trajo mucho dolor No escucharte me trajo mucho dolor Gracias.